Música Que buen gol, tan cagado Vean nomas Che bobito Y nadie la tocó Un par de pendejos y ah cabrón hijo de su pinche madre sin portero, metala hijo de su pinche madre me la sentí en la cabeza no mames la metí yo según yo di el volantazo no mames lo cague de plaza que pura caca va al centro ay le pegué mal me la ganó ese puto nada vete, vete está atrás de ti y vamos a ver se pegó y no mames nada puto ya me prendí va al centro pendejo ve nomás ve nomás no no si tenía que pegar pero no tan fuerte también lo remataste chido pensé que no ibas a llegar a la pero se mete ay no se metió mames si la saco sacala tu bueno pasa paso a lo ve deja de eso pinche madre no lo puedo le quedó el rebote a lo pendejo no pégale pégale la madre ya tengo tu lugar pon la huevo el puto centro ahí dijiste ya me fui pues no me apotó ay no mames te vas te vas te vas otra victoria más palamanco squad haz tu desmadre no lo vas a meter una victoria más y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos i i i i i i i ¡Suscríbete!